¡Música! Comenzamos en el día de hoy hablando de Fútbol Sala, igual que lo hacíamos en el día de ayer y con muy buenas noticias para la agrupación deportiva Mutragil, que todo apunta a que definitivamente va a tener equipo en la División de Honor de Juveniles la próxima temporada. La posible ampliación de equipos de la División de Honor de Juveniles, como le dijimos en el día de ayer propuesta por la Federación Española de Fútbol para la próxima temporada, va a motivar que la agrupación deportiva Mutragil, que había defendido la pasada temporada, pueda continuar militando en la máxima categoría del fútbol nacional. Así se lo ha afirmado la Federación Española en una notificación que ha recibido el club motrileño en el día de hoy. De esta forma, el equipo motrileño, que militaba en la División de Honor desde que se constituyó como tal, puede permanecer un año más en esta categoría y de esa forma seguir siendo el equipo más representativo de la provincia de Granada en el fútbol sala juvenil. Y nos vamos a otra buena noticia, porque esta mañana ha sido presentado en la sede de la Mancomunidad de la Costa Tropical una nueva edición de la Regata Costa Tropical de Vela. Cerca de un centenar de embarcaciones, diferentes clases van a participar del 18 al 21 de este mes en la Cuarta Regata Costa Tropical, una competición que se encuentra respaldada por la Diputación Provincial así como por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y que busca fomentar la promoción turística y deportiva del litoral granadino. Una prueba que se encuentra organizada por el Real Club Náutico de Motril. La cuarta edición de la Regata Costa Tropical ha sido presentada en la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical con la presencia de la Presidenta en Funciones de este ente, María Eugenia Rufino el Presidente del Real Club Náutico de Motril, Antonio Gutiérrez el Diputado Provincial de Deportes, Manuel Guirado así como Luis Aragón, concejal de Deportes de Almuñeca y Concha Barca, Presidenta de la Hela de Carchura Calahonda. Una cuarta regata que nace desde el intento de poner en valor los deportes náuticos y promocionar turísticamente la Costa Tropical. Un evento que llega a su cuarta edición, que nace del intento por parte fundamentalmente de Antonio, del presidente de hacer ver que la costa no es solamente agua para bañarse no es solamente mar, que los deportes náuticos deben ponerse en valor y bueno, pues empezó de una forma humilde porque es una regata que no está dentro de circuitos pero es verdad que generó en los participantes y en las instituciones que colaboramos muchísima ilusión porque al final es también algo divertido para los participantes y algo muy, muy atractivo para nosotros como comarca el hecho de poder ver todo nuestro litoral inundado de barcos, de velas de ese colorido y esa luz que le aportan al litoral de Granada a la costa tropical, pues sin duda desde el punto de vista turístico un valor añadido que no podemos desperdiciar y por eso nuestro empeño por empujar y hacer crecer esta regata cada año más. La regata se celebrará en las clases Crucero Optimi, Láser 4.7, Snide y Fin y se podrá seguir desde los paseos y las playas de Motril, Torre Nueva, Carchuna, Cala Onda, Castel de Ferro, Salobreña, Almuñécar, La Herradura y La Rábita La primera de la regata se desarrollará para las categorías de vela ligera, Optimi y Láser 4.7 El sábado se desarrollará la primera prueba de clase Crucero con un recorrido que viene desde La Herradura hasta Motril Bueno, el primer día de Crucero lo tendremos el sábado, día 20 haremos el recorrido, daremos la salida de los barcos en la encenada de La Herradura y la meta está previsto llegar a la llegada en Motril, frente al cable, en la playa de Poniente de Motril si el tiempo nos acompaña, es decir, que normalmente si hace viento de Poniente o viento de Levante eso es indiferente para los barcos de vela, aunque los barcos de vela y hace viento de Poniente tardaremos menos en llegar, estaremos aquí pronto en tres horas llegaremos aquí, o tres horas, dos horas y media puede un barco perfectamente llegar desde La Herradura hasta Motril si el viento, si trae un viento de popa, viento de atrás si es un viento de Levante, los barcos tienen que navegar, tienen que ceñirse al viento y venir, no en línea recta, sino haciendo sisa, en forma triangular con lo cual se tardará un poco más Ya para el domingo, último día de competición, se disputará la segunda regata de esta clase con un recorrido triangular que pasa por Carchuna, Calahonda, Torre Nueva y Motril un campo de regata que está considerado como uno de los mejores del mundo Si el domingo haremos igual, pero hacia Levante ahí vamos a tener un campo mejor de regatas porque el viento, tenemos en nuestra costa uno de los mejores lugares del mundo, fíjense lo que le estoy diciendo uno de los mejores lugares del mundo para navegar a vela que es toda la encenada que hay, desde Torre Nueva hasta Calahonda ahí se crea una térmica, un viento en verano, cuando hay calma en cualquier sitio hay normalmente soplado un viento del mar hacia tierra oye, que por la térmica de Sierra Luja que permite a los barcos navegar viento de 7, 8 o 9 nudos nudos, para que no lo sepa son 1.852 metros a la hora que es una milla náutica y bueno, ahí siempre podemos tener espectáculos el año pasado fue curiosísimo porque ocurrió lo que le estoy plasmando a ustedes no hubo viento desde la herradura a Motril el primer día del sábado y el segundo día salimos, montamos la salida en Castell de Ferro no hubo viento, pero a continuación desde Calahonda a Motril tuvimos un viento excelente algo inusual ya digo, por eso Motril está tomando fama esta costa está tomando fama con las regatas que estamos haciendo en nuestro club regatas de vela ligera sobre todo, internacionales incluso pues está tomando fama entre la gente aficionada a la vela de Europa y ya digo, eso es algo que hay que vender hay que reseñar que se prevé una participación superior a las 50 embarcaciones en la clase crucero llegada de distintos puntos de España entre ellos el favorito es el equipo Ciudad de Melilla que ya se ha impuesto en más de una ocasión otra cosa, el año pasado participaron 40 embarcaciones y este año tenemos previsto que superemos ese número actualmente, bueno, viene gente de Málaga viene mucha gente de los club náuticos de Fuengirola, Benalmádena la caleta de Vélez e incluso nos viene un barco de Melilla en Ciudad de Melilla que el año pasado fue quien ganó que es un espectáculo que ya lo tenemos en el club desde hace tres o cuatro días está ya atracado y ese barco también es un espectáculo verlo navegar es profesional son de los barcos que compiten con... de alto standing, vaya nosotros vamos a tener este año 40, 42, 43 embarcaciones de los cuales la mitad aproximadamente serán del club náutico y la otra mitad de fuera ahora mismo hay inscritos de fuera ya 14 embarcaciones yo espero que de aquí a unos días tengamos las seis restantes para completar ese 50% que les he dicho Un evento que cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial según ha dado a conocer el recién nombrado responsable del área Manuel Guirado, el concejal del Ayuntamiento de Salobreña Es el vivo ejemplo de lo que pretendemos no solamente ya de la Mancomunidad de Municipios sino también de la propia Diputación y es que tengamos eventos deportivos y eventos de otra índole que repercutan en varios municipios de nuestra comarca, de nuestra provincia y esto es un ejemplo La Regata pues la verdad que fue una forma también de ponernos de acuerdo a otros ayuntamientos y hablo ya también pues de mi experiencia como concejal en Salobreña para que diéramos a nuestros vecinos y también a los visitantes un evento atractivo que también pues fuese el aliciente para visitar nuestras playas y como ha dicho el presidente el propósito, uno de los propósitos principales de esta regata es generar espectáculos en nuestra franja litoral y eso pues vamos a tenerlo en ese fin de semana pues con todos los regatistas que van a ser partícipes de ella Por su parte Conchi y Abarca como Luis Aragón han querido felicitar al recién nombrado diputado provincial y responsable de deportes Manuel Guirado Estoy seguro de que va a ser un magnífico diputado de deportes por lo menos en lo que lo conocemos es una persona que se puede hablar con ella y que es trabajadora y por el resto pues felicitar al Club Náutico Antonio Gutiérrez en este caso por la buena idea que tuvieron hace cuatro años y felicitar a Sergio que no está hoy aquí pero que ha hecho un buen trabajo y ha visualizado muy bien cuál es la función de mancomunidad en la costa tropical y decir que el que entre pues como mínimo que esté al nivel de Sergio y nosotros desde el primer momento que Sergio nos planteó en Almuñeca nos planteó una idea de este tipo creíamos que era una buena idea y vamos a seguir apoyándola en el futuro y creo que se consolidará y que será un atractivo turístico más que deportivo para nuestra costa Sobre todo para felicitarte para darte la enhorabuena es un orgullo tenerte como diputado de deportes porque sabes que para los municipios pequeños las diputaciones soy nuestro timón y por tanto decirte y invitarte públicamente a que venga a mi pueblo y que conozca lo que necesitamos nuestro pueblo y de verdad encantada y enhorabuena de que estés como diputado de deportes aquí y por supuesto felicitar también a la presidenta de Mancomunidad en Funciones y a los demás compañeros de la mesa y especialmente a Antonio por esta regata y deciros que el ayuntamiento la entidad local de Carseuna Calahonda que quiero y espero que pronto sea ayuntamiento y así lo vamos a pelear desde todas las administraciones pues que pueda hacer y realizar muchos años esta regata junto con vosotros y otras incluso que estamos abiertos a cualquier actividad que también podamos proponer Hay que reseñar que según las estimaciones que se tienen las categorías Optimi y Laser 4.7 participarán unas 25 embarcaciones mientras que en la clase SNAE y FIN unas 20 La prueba cuenta con un premio de 1.500 euros para el equipo ganador así como 250 y 150 para los vencedores de cada una de las categorías Y organizado por el Club Ajedrez Motril este próximo fin de semana concretamente el sábado en las instalaciones del Camping Don Cactus se va a celebrar la 23ª edición del torneo de ajedrez Camping Don Cactus una competición que como viene siendo costumbre se convierte en uno de los mayores reclamos para las fiestas de Carchuneca La Onda La prueba será puntuable para el 19º Circuito de Ajedrez Caña de Azúcar que organiza el Club Ajedrez Motril Por cierto que las inscripciones se encuentran abiertas para toda aquella persona que quiera darse cita en este evento Álvaro García del Camping Don Cactus resaltaba que es una de las grandes pruebas que se celebran en la comarca y que este año podría contar incluso hasta con participación extranjera Bueno pues con mucha expectación pasa lo mismo me comentaban del Club Ajedrez de Motril que muchos jugadores durante la primavera van preguntando oye cuándo es las fiestas de Carchuna cuándo es el torneo de las fiestas de Carchuna para venir a competir y como sabéis que es un abierto y que el que gana disputa luego el torneo de ajedrez submarino por el título de campeón europeo pues hay muchas expectaciones y entonces ya a partir de Semana Santa en el mundo del ajedrez ya empiezan a preguntar que cuando qué fecha cae el torneo de ajedrez de aquí del camping quería puntualizar este año estaban intentando cuadrar viajes desde Tailandia para venir a jugar el torneo de ajedrez de aquí para ganarlo para poder hacer el submarino y estaban a ver si cuadraban el viaje o sea fíjate la repercusión del evento Un torneo que tiene como aliciente el poder participar en el campeonato de Europa de ajedrez submarino que tendrá lugar antes de final de mes así lo resaltaba Conchi Abarca presidenta de la ELA de Carchuna Calahonda os he dicho antes verdaderamente con el camping Don Casto una persona el gerente Álvaro es una persona que que tiene muchas ideas muy buenas ideas y esa es otra que la del ajedrez y de noche y el campeonato mundial eso es solamente se le ocurre a él de verdad que ha sido un éxito y ya llevamos ¿cuántos años? Son seis ediciones ya o sea del torneo de ajedrez son 21 ediciones y del ajedrez submarino van seis ediciones ya esta es la séptima y como bien ha dicho a él todo el mundo pregunta por ese torneo de ajedrez que es el sábado de las fiestas de Carchuna y por supuesto para luego batirse en el torneo del campeonato submarino pues ya lo saben ustedes tienen una cita este próximo fin de semana concretamente el sábado por la noche en la edición del torneo de ajedrez Camping Don Cato nosotros volvemos mañana a la misma hora con más información de carácter deportivo aquí en la radio televisión municipal motrileña que lo pasen bien hasta luego ¡Gracias!